Buenos días y bienvenidos a semana 14 de la camperización de este camión. Este capítulo va a estar repleto de información súper útil para esas personas que estáis camperizando, ya que vamos a empezar la impermeabilización de nuestro baño. Al igual que intentar hacer un amago de construir un poti seco con separador de orina casero por menos de 15 euros. No sabía si voy a poder hacerlo, pero por fin nos ha llegado el embudo que voy a usar para hacerme un poti seco casero con separador de orina. Dentro vídeo, para los que sois nuevos al canal, me llamo Lara y junto a mi pareja Smile hemos estado completando coches, furgos, reformando una casa y ahora un camión. Y haciéndolo todo de forma buena, bonita y barata, compartiéndolo con vosotros para mostrar el lado real del mundo van life. Si os interesan nuestras aventuras, seguidnos y dadle al botón de notificación, ya que es una forma completamente gratuita de apoyar el canal. Bueno, como está lloviendo un montón, no nos queda otra que cerrar las puertas del camión y ponernos a camperizar dentro. Pero un momento de apreciación, o sea, ahora mismo estáis mirando la cantidad de luz natural que tenemos en el camión gracias a esta claraboya de aquí y la de ahí. O sea, mirar la cantidad de luz es impresionante y eso encima que hace un día como este, ¿sabes? Que está súper, súper nublado. La mejor decisión que hemos tomado es ponerle dos claraboyas a este espacio. Y con una ventana suficiente, que yo entiendo que la gente se motiva y quiere ponerse 20, pero si tienes las pelas, adelante. Pero si no, o sea, podéis ver, ahora mismo, más que suficiente. Bueno, el caso. Vamos a empezar primero explicándoos un poco la idea y el invento que tenemos para el poti. Para los que habéis visto vídeos anteriores, en la furgoneta camper antigua que teníamos, hicimos varias pruebas a la hora de los potis secos, para ver cuál sería el mejor. Tengo un vídeo dedicado a todo el tema de los potis, los tipos que hay, inodoros, químicos, secos, etcétera, que lo pondré por aquí. Pero en resumidas cuentas, nosotros sabíamos que los potis químicos no íbamos a instalarlo, pero ni muertos. Personalmente me parecen súper asquerosos. Vaciarlo una vez, eso ya te trauma, imagínate tener que hacerlo cada dos semanas. También te limita donde puedes tirarlo porque ya, obviamente, los váteres químicos necesitan productos químicos. Esa materia descompuesta, tu mierda descompuesta con líquido, pues se tiene que tirar en un sitio específico. Tú no puedes tirarlo donde te dé la gana y te va a limitar un poco el viaje. Y por último, tampoco es que sean la opción más económica. Los productos químicos a lo mejor son 10-15 euros el bote y los usas con bastante frecuencia. Y por eso, sabiendo que eso lo descartábamos del todo, las otras opciones que había era un poti seco. O un poti seco con separador de orina o sí. Tú puedes comprar, que es el que usábamos en la furgota anterior, un cubo básicamente, que es un poti seco por 20 o 30 euros que te lo compras de Amazon. Pero, en mi opinión, y mi opinión humilde, ¿vale? O sea, que esto ya cada uno nos hace lo que le dé la gana. La mejor opción, yo creo que es hacerse un poti seco, pero con separador de orina. ¿Por qué? Porque estos ciencias, ¿no? Entonces tú, la acidez y el amoníaco que tiene el pis, cuando se mezcla con las heces, huele fatal. Pero si se separan, huele mejor. Entonces, me he agenciado con un embudo de estos, que son los típicos embudos tradicionales para los tractores o para los camiones. Encima tiene un filtrito, lo pillé en Amazon, creo que me costó como 8 euros, que pondré los enlaces abajo. Y la idea es usar esto como un separador de orina. Ya sabéis que el año pasado intenté hacerme yo un separador de orina casero con fibra de vidrio. Que sí que podría hacerlo, pero en verdad esta me parece una solución muchísimo más fácil. Ya que son 8 euros y no he tardado nada de tiempo. Y después de la experiencia del plato de ducha, paso. Así que me voy a poner in situ para explicaros el sistema que me estoy intentando agenciar. La idea es que todo este espacio sea un espacio cerrado hermético. Entonces, imaginaros que esto aquí, un trozo de madera, que va a estar completamente sellado. A ese trozo de madera le voy a cortar el agujero y voy a directamente pegar una tapa de váter. Y debajo de esa tapa de váter voy a pegar esto de aquí. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí tienes la mitad del espacio para que puedas cagar. Aquí abajo habrá un cubo que cogerá, recolectará nuestras heces. Y lo que se nos ha ocurrido es que como tenemos bastante altura en el camión, para los que no lo sabías, la gente que siempre se queja de los olores que vienen de la ducha, del fregadero, del baño, es porque mucha gente a la ducha, por ejemplo, no le pone un desagüe con sifón. Y el sifón es lo que ayuda con el olor. ¿Qué vamos a hacer? Al embudo este vamos a ponerle una tubería, aquí con unas bridas o sujetado, con un sifón que vaya directamente al depósito de aguas sucias. Podríamos ponerlo aquí a un depósito de orina, como hicimos en la jugoneta anterior, pero en verdad es que la gente no lo considera. Mi tía, que estudió y que era profesora de biología, me dijo que los humanos solemos acmear unos dos litros al día de pis. Así que si tú aquí me pones un tanque de cinco litros, en un día y medio tengo que vaciarlo. Tiene más sentido meterlo directamente al depósito de aguas sucias. Y encima, como estamos comprando un camión, tenemos la altura suficiente para no solo poner esto, sino poner un sifón y bajarlo hasta abajo. Otro consejito, para que todo esto funcione, a diferencia de la furgoneta anterior, obviamente estamos todos aprendiendo nuestros errores. Yo sé que en la furgoneta anterior las ideas estaban guachis, pero luego llevarlo a cabo no funcionó tan bien. En el baño de la Ford Transit, para poder acceder al cubo de las heces, lo pusimos con bisagras que se abría así, que se levantaba esta parte. Y eso fue el error. Lo que tiene que ser es que esto está totalmente cerrado y hemos creado esta puerta de aquí para sacar las heces desde afuera. Bueno, espero que eso os haya explicado un poco la idea que tengo. No sé si va a funcionar, ya sabéis que yo soy aquí el conejillo de indias de turno y que me gusta complicarme un poco la vida y disfruto también de usar un poco mi creatividad, ¿sabes? Y un poco la imaginación, que es que hoy en día nos pasamos el día entero a Instagram sin pensar, sin nada y no sé, usar un poco el cabolo y ser creativo y dejar de dar espacio para estas cosas a mí por lo menos me mola. ¿Que podría comprarlo ya hecho? Sí, pero ¿dónde tiene la gracia? Pero antes de ponernos con esto, tenemos que terminar de instalar la puerta de la entrada. Y mientras Maíl termina de taladrar la entrada del baño, me voy a poner yo a investigar cómo va a ser la forma más eficiente y pragmática de impermeabilizar la caja de la zona del poti. Hay mil y una formas en las que impermeabilizar un espacio, los cuales hablaremos de ellos más detalladamente cuando os muestre la impermeabilización de las paredes. Pero para esta sección tenía que tomar en cuenta otras características, no solo la impermeabilización del espacio, sino que fuese fácil de limpiar y que de alguna forma la base fuese un poco deslizante para poder meter y sacar el cubo de heces con facilidad. Y por eso se me ocurrió usar una tara del suelo vinílico que teníamos, ya que solucionaba todos mis problemas. Alisaría todas las esquinas y cantos irregulares del espacio, impermeabilizaba y facilitaría la incorporación del cubo. Y ahora mismo Smail va a usar lo que llamamos nosotros la técnica FEDE, nos referimos a FEDE del Mono Migrador, que vimos uno de sus vídeos y nos dimos cuenta de los retrasados que éramos nosotros al ver cómo él cortaba correctamente la madera. Nosotros tenemos una sierra circular y siempre que hemos usado la sierra, siempre sacábamos el tablero de madera donde no estaba dando la mesa para poder cortar. Pero el muy listo de FEDE, como puedes regular la altura del disco, tú puedes hacer que el disco esté o más sacado o menos sacado. Así que si lo pones a una altura mínima, puedes apoyar el tablero de madera encima de la mesa y lo único que va a pasar es que te vas a comer un pelín de la mesa. Esta mesa, como ya podéis ver, es reciclada y nos da exactamente igual. No había visto a nadie más hacerlo y FEDE te lo digo desde aquí. Si esto funciona, nos vas a ahorrar una cantidad de trabajo, ya que no voy a tener que estar yo a este lado sujetando el tablero y vamos a cortar mucho más recto. Bueno, el truco FEDE ha funcionado de maravilla. Pero ahora a ver si encaja a la primera. Que nunca encaja nada a la primera. ¡Ay, mira qué perfecto! Mira aquí. Mientras Maíl se va a cogerme más vinilo para la parte interior del baño, que nos hemos quedado sin, voy a ponerme yo a fresar el canto de este tablero para que sea un poco más suave. Hay que hacer recortar el agujero para poner la tapa del váter y en esta sección de aquí construiremos después una mini torre para meter los productos de higiene. Cortaré un agujero aquí abajo para que también puedas acceder a esta parte donde vamos a tener también el serrín, lo más seguro. Ahí, escondido herméticamente. ¡Tara! ¡Gracias! 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 Esmael va a terminar de fresar el marco para el techo del baño porque vamos a poner un techo falso para aprovechar la altura del baño, ya que en verdad no necesitamos 2 metros 26. Vamos a aprovechar la parte de arriba del baño para poner las toallas. Y yo creo que es suficiente para hoy. El día ha mejorado, empieza a hacer calor, así que nos vamos a dar un chapuzón a la playa. ¡Hasta mañana! Buenos días, nuevo día, nuevo pelo. Seguramente ya me diréis abajo si queda bien o parece una zanahoria. De momento a mí me gusta. Hoy toca seguir con el baño, pero tenemos que hacer un montón de tareas pequeñitas. A ver si somos capaces de impermeabilizar el cubo de las heces, taladrar y fijar la tapa del inodoro. También vamos a tener que averiguar dónde vamos a poner la mini pila que tenemos intención de instalar en el baño para poder lavarnos las manos, lavarnos los dientes. Para los que habéis estado viviendo en camper o habéis experimentado la vida en camper, sabréis que la mayoría de nosotros somos muy cerditos. Y cuando solo tienes una pila o un fregadero, que obviamente está en la cocina, tú cuando te estás lavando los dientes y eres una vaga porque no has lavado los platos, pues cuando vas a escupir la pasta de dientes sobrante, lo hacemos todos. Mover un poco los platitos para echar ahí el escupitajo entre la sartén y la olla. Y da un poco de asquete. Para lavarse las manos, ese tipo de cosas. Y teniendo el privilegio de un baño bastante grande, podemos permitirnos el poner una mini pila. Que ya sabéis aquí que las cosas camper suelen ser carísimas y las pilas pequeñas, los fregaderos pequeños camper, son como 60 pavos por un cubo. Así que ¿qué voy a usar? Pues un bol de ensalada por 3 euros del Temu, ¿no? También tenemos que agujerear el espacio para el monomando. Bueno, muchas, muchas, muchas cosas. Así que empecemos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora que ya he cortado esta sección de aquí Que va a ser por donde vamos a meter la mano para recolectar el serrín Ya puedo posicionarlo Pero lo último que me falta antes de taladrarlo Es impermeabilizar la parte inferior del tablero Estoy súper contenta de cómo ha quedado el vinilo Ya que no solo lo ha hecho una superficie uniforme Sino que también va a ser mil veces más fácil de limpiar O sea, limpiar esto así que limpiar una zona que tiene ahí como un montón de recovecos Esto mil veces más fácil Y obviamente la parte de aquí abajo también tengo que impermeabilizarla Porque sin entrar en mucho detalle Si tú te comes un curry bien picante y no te ha venido muy bien Tú si estás aquí en el baño, ¿sabes? Puede caber la posibilidad de que salpique Igual que en tu casa Así que muy importante para los que estéis haciendo potis o espacios así Impermeabilizar todo Porque solo tiene que pasar un día Que a lo mejor, yo que sé, el contenedor del pis se llena Dáis un bache y se va el cubo Que limpiar esto poroso, difícil Bueno, ya está Vamos a irnos a comer y volvemos en un plis plas Ya estamos de vuelta Os comento, el plan ahora mismo es Mientras yo termino de rematar el baño Smile se va a poner con el invento que tenemos aquí del separador de onina Para fijarlo muy fácil, solo vamos a taladrar cuatro agujeritos Pero lo que tiene que hacer ahora es averiguar cómo conectar ¡Mira qué bonito! ¡Mira! ¡Qué tonto! Tenemos que averiguar cómo cortar este embudo para conectar correctamente el sifón Vamos a usar un sifón de ducha Como he mencionado antes, es importantísimo tanto para el plato de ducha, el lavabo y especialmente el separador de orina Que tenga un sifón, porque eso es lo que va a ayudar con el tema de los olores Casualidades de la vida, justo este sifón de aquí A ver, ¿qué hay otros? Pues ya sabéis que yo suelo intentar encontrar lo más barato y esto era lo más barato Si cortamos esta piececita de aquí, puede entrar dentro de aquí y justo esta zona es como el tamaño exacto del embudo Y luego dentro, si os fijáis, aquí también tiene como un saltito Estamos encontrando de otros proyectos y tal, cosas que vamos encontrando por casa La pieza esta, se me dice que se llama Valula, no tengo ni idea Bueno, que hay diferentes tamaños, hemos encontrado este que es pequeñito Que si os fijáis, entra justo Y lo bueno de estos es que como está curvado, pues entonces va a hacer que el piece literalmente, pues eso Que vaya para abajo, ¿no? En vez de acumularse Y cuando pones el tornillito de la presión en sí, se ajustará a esta pieza de aquí Y luego hará que la tubería vaya por debajo del camión Ya que os he explicado el sistema, Smile se va a poner a recortarlo Y yo voy a poner a trastearme un poco para impermeabilizar las paredes del panel Toma amor, ¿qué tienes? Mientras Smile termina de recortar el embudo Yo voy a marcar el agujero que tenemos que poner aquí para el lavabo o pila Que vamos a taladrar un agujero aquí en este bol Con tal de que sea de metal o de un material que no se oxide Hay gente también que lo hace de madera desde los boles estos del IKEA, la ensaladera Pero bueno, no sé qué tal el resultado Y aprendiendo de los errores En la furgoneta anterior, aunque la paellera funcionó muy guay Como las paelleras son planas en el fondo, el agua se acumulaba Entonces creo que es mejor idea una cosa redonda para que el agua, pues eso, que desagüe el agua Y tengo que hacer el agujero aquí del fondo Porque como voy a impermeabilizar todo este espacio a la vez Tiene más sentido hacerlo toda de una Y a su vez voy a lijar a saco paco el plato de ducha Que ya han pasado tres o cuatro días desde que le di la última capa de resina Y hay que dejarlo bien pulidito Y mirad qué cubo más perfecto hemos encontrado para los sólidos Literal, un cubo de estos de pintura Que puedes encontrarlo en cualquier sitio por dos duros Y es el tamaño exacto para poder meterlo y sacarlo de nuestra puerta Para los que no habéis visto vídeos anteriores Este hueco de aquí lo hemos hecho usando una puerta de recinto O sea, de estos de 10 euros del Bricomar Ya que por lo general las puertas de poti o las puertas de estas de autocaravana Son 80 euros y al fin y al cabo es un marco con un trozo de plástico Y nos parecía una buena idea ponerlo Así que lo bueno de este cubo obviamente tener asas Es una idea para vosotros Pero bueno, que os vale cualquier cubo O sea, puedes encontrar de todo en la basura Lo que haremos es que pondremos una bolsita biodegradable Para cuando estamos en el campo O bolsa normal y corriente de la comida Pondremos el cubo Y luego nada, aquí caerán los sólidos Vamos tapando con serrín, sólido serrín Y cuando se llene o cuando nos apetezca Abrimos la puerta, lo sacamos Y aquí como en el campo, ¿sabes? Heidi A tirarlo en la basura Mirad por favor, qué monada de grifería he encontrado Súper barato Porque, a ver, esto es para... Va a ser, bueno, sí El grifo para el lavado del baño Y en verdad no hace falta que estés un pastizal en pijeríos Y en grifería cara Esto, si vas a la sección de jardinería En las zonas de bricolaje Esto lo compramos en el Ogramat Bricomart, como queráis llamarlo Pero fijo que en cualquier ferretería de turno En la zona de jardinería tienen Están ahora como muy de moda y son muy monos Y creo que sale como unos 7 euros Eso sí, este tipo de grifos no tiene monomando Es solo una válvula de abrir y cerrar Para que salga el agua Entonces al grifo del lavabo Solo vamos a ponerle agua fría Porque qué pereza ponerle agua caliente, agua fría Para lavarme los dientes yo no lo hago con fría No pasa nada Y hay obviamente el fregadero de la cocina Que tendrá agua caliente Es solo pues eso para esos momentitos De lavar la mano y los dientes Que es de latón y nada, una monada Y lo vamos a poner aquí Bueno, creo que es suficiente para hoy Está bajando el sol Me están atribillando los mosquitos Y creo que mañana será el día En el que por fin impermeabilizamos el baño Que todavía no se ha dado tiempo Eso va a tardar muchas horas Y mejor lo dejamos para mañana ¡Chao! Buenos días Hoy por fin es el día que impermeabilizamos el baño Ya que hasta que no hagamos eso No podemos taladrar el embudo que vamos a usar Para el separador de orina Y mientras veis como me convierto Básicamente en Heisenberg Voy a explicaros un poco Todas las opciones que tenéis Para impermeabilizar un baño Ya que por lo menos para nosotros Es una de las partes más estresantes De la camperización Cada persona hace una cosa Y da mucho miedo El intentar impermeabilizar un espacio Que está hecho de madera Es un poco contradictorio, ¿no? Hace un día precioso Me alegro un montón de que no haya Que no haga demasiado calor Porque lo voy a pasar mal Así que, Ale Metámonos en el tutorial de la impermeabilización Unos minutos más tarde Ups, por supuesto Hay un montón de cosas que hacer Antes de impermeabilizar Que me acaba de recordar Smael Si os fijáis Aquí en el techo del baño Nosotros vamos a poner un techo falso Es decir Como la altura del camión Mide 2 metros 26 No nos hacía falta tanto Con tener un techo a esta altura A 2 metros suficiente Y así aprovechábamos 20 a 25 centímetros En la parte de arriba Para tener algo de almacenaje Que lo podéis ver aquí al fondo Desde la cama ¿No? Que va a estar aquí la cama Se va a poder acceder por aquí A coger pues las sábanas Toallas Cosas así de poco peso Y también es una forma estratégica Para pasar el cableado Desde la zona eléctrica Que va a estar justo aquí Y pasarlo al otro lado del baño Ya que esto es un camión No es una furgoneta La estructura metálica Y el chasis del camión No te permite atravesar cableado De la misma forma Que te permite pues una furgoneta Entonces tienes que tener Un poco más de creatividad Si habéis visto vídeos anteriores La mayoría del cableado Lo hemos hecho a través del suelo O si no yendo literalmente De forma recta Por las paredes Pero cuando hay que atravesar Pues estos son los inventos Que se crea Smile Y tenemos que 1. Terminar de pasar el cableado 2. Recortar agujeros En el techo falso Tanto para el foco LED Y también el agujero Para el extractor del baño 3. Tendremos que taladrarlo Y ahí ya podremos impermeabilizar Es que yo soy muy optimista Ya llego aquí a las 9 de la mañana Y digo bueno ya está Me voy a poner a impermeabilizar Para nada Hay 40.000 pasos que faltan Vídeos Tendremos el cableado Música Música ¡Gracias! Y bueno, cuatro horas después seguimos trabajando. Hemos tardado casi tres horas en poner el techo, que no nos lo esperábamos. Mayl, como podéis oír, está caladrando el último agujero. Limpiamos y ya podemos ponernos con ello. ¡Ale! Nos la hemos ingeniado aquí con los ventiladores del coche para poder ventilar este espacio, más que nada porque estamos a 35 minutos. 36 grados son las 3 de la tarde y lo más seguro es que yo voy a estar aquí metida fácilmente cuatro horas. Bueno, empecemos ahora con la impermeabilización, todo lo que sabemos sobre nuestra experiencia, lo que nos han contado, para aclararnos todos aquí un poco. Para empezar, tienes un montón de formas. Tampoco creo que haya una en específico que sea la mejor. Hay que acordarse que en el mundo camper esto todo es muy nuevo y cada una se les ingenia de una forma o de otra. Y honestamente no creo que se pueden ver los resultados reales de una impermeabilización hasta que haya pesado un año o dos. Porque todos parecen que está impermeabilizado al principio y después de unos meses de estar usando duchas, etc., es cuando te das cuenta si funciona el producto o no. Opciones que existen en el mercado. Hay gente que usa directamente paneles de PVC para revestir el baño. Lo bueno, obviamente es plástico, así que va a estar impermeabilizado. Lo malo, los tableros son carísimos. También hay gente que usa, creo que se llaman Kerti Board, o sea, tablero Kerti o algo así, y luego usan microcemento encima. Lo bueno, queda muy bonito. Lo malo, de nuevo, es muy caro. Y por lo que he visto en vídeos, de nuevo, yo no tengo ni idea, yo no lo he probado, yo solo he, como vosotros, me he tragado miles de vídeos de YouTube de gente camperizando para ver cuál es la mejor opción. Y por lo que he visto, aunque digan que es flexible, en el vídeo, por ejemplo, de los chicos de sin código postal, que tienen una cédula chulísima, me quiere sonar que en uno de los vídeos se veía como se le había rajado un poco el microcemento. Creemos que la decisión de poner microcemento no fue la más acertada. Y no, no se ha grietado con el movimiento. Lo que sí nos ha pasado es que en el baño, al ser un espacio importante, siempre aprovechábamos para guardar cosas. Y claro, algunas se mueven o se caen o golpean, por lo que toda la parte baja del microcemento lo teníamos con golpes, agujeros y demás. Aunque quede muy bonito, me eché un poco para atrás, porque si esto lo hicieron profesionales y tuvieron algún problemilla, imagínate haciéndolo yo. Tercer opción, que esto en verdad solo lo vi el otro día, que los chicos de Vivir en Ruta, que están haciéndose un camión también, bueno, se lo está haciendo Xavi, que es profesional del sector, usó velo de fibra de vidrio y la típica pintura esta de caucho para techos, que lo bueno es bastante económico. Lo malo es que por lo que tengo entendido, la textura que deja es bastante pegajosa, como gomosa, porque es caucho. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Vivir en Ruta, no importaba, porque lo han revestido después con un PVC. Así que qué más les da que la textura quede gomosa. Pero eso añade mucho coste. Y estás como impermeabilizando dos veces, preparando la superficie para luego ponerle un revestimiento. Y estos revestimientos de PVC son caretes, que no te mientan. Te sale algo como a 30 pavos el metro cuadrado, porque no te vale cualquiera. Tienen que ser unos que están permitidos pasar en vertical, que sean para baño, así que para su caso, perfecto, porque queda bien y el presupuesto es lo de menos. Pero si estáis intentando abaratar, pues tampoco veo la mejor opción. Y conozco a gente que ha usado este material, o sea, el caucho este, para impermeabilizar y después de un tiempo se les ha despegado de la madera. Yo eso no sé si es porque no han tratado bien la madera y no la habían lijado bien y no había adherido, o si es el material, no sé decir. Pero claro, viendo que con todas estas posibilidades alguna gente había tenido resultados mixtos, pues yo no quería meterme en ese berenjenal. Había dos opciones. Opción A, hacer lo mismo que hicimos en la furgoneta anterior, que usamos barniz marino. Eh, que chicos, positivo, funciona, funciona bien. La furgo la tuvimos más de un año y medio. Nosotros, si no lo sabíais, nosotros alquilábamos la furgoneta a través de Yescapa y otras plataformas en las que alquilábamos a gente. Entonces esa furgo ha estado en uso 365 días al año, todos los días que alquilábamos. Se ha ido hasta Italia dos veces e hizo 70.000 kilómetros en un año. Así que creerme qué uso ha tenido. Y no ha habido ningún problema. Que por cierto, sé que me estoy desviando, pero si estáis interesados en sacarle pelas a vuestros vehículos para amortizarlos, porque ahora todo el tema camper está carísimo todo, alquilarla. Como particulares, no os queda otra que alquilarla a través de plataformas, sea Camplify, IndyCampers, Yescapa. Yo siempre recomiendo la mejor Yescapa, porque por nuestra experiencia, es la que más visibilidad nos dio, con la que más alquilábamos. Y cuando te toca alguna loca, alquilándote el vehículo, hacen de intermediarios y ayudan un montón. Y claro, como particulares no te queda otra, porque no podéis facturar. Os dejo enlaces abajo, si queréis alquilar una furgoneta que os sale más barato con mi código, y si queréis haceros una cuenta, y a ver, y nada, pues tú tiras la caña de pescar y a ver si pesca alguien. Porque en verano os sacáis una pasta. El resto del año no tanto, pero si lo que quieres es amortizar tu vehículo, porque todo está carísimo, pues no es mala idea, ¿eh? Tengo un vídeo completamente dedicado al tema del alquiler que os lo pondré por aquí, si os interesa. Pero bueno, a que me estáis desviando. El caso, que el barniz marino funcionó, ¿vale? Entonces, punto positivo para el barniz marino. Queda bonito, bla, bla, bla. Lo malo, es precio intermedio, porque cada bote te sale unos 15 euros, una cosa así, pero tienes que hacer mucha pintura. Lo malo es que, para poder impermeabilizar, y yo estar conforme de que estaba impermeabilizado 100%, creo que le di unas 8 a 10 capas de pintura. Tardé dos semanas en impermeabilizar el baño, porque el barniz marino tarda bastante en secar y tienes que esperar un mínimo de 6 horas entre capa y capa, así que como máximo podía darle dos capas al día. Aunque fuese, pues eso, más barato que las otras opciones que acabo de mencionar, el tiempo también vale dinero y tiempo tarde muchísimo tiempo. Y eso es lo que nos ha llevado, como podéis ver, a la opción que estoy haciendo, que es usando resina de poliéster como impermeabilizante. Que esto lo conseguimos en la página de Naza, lo mencioné en el último vídeo, o sea, creo que es una de las páginas más baratas que he visto para resinas y pinturas y epoxis y estas cosas. Entonces, nosotros hemos usado un bote de 5 kilos para impermeabilizar todo el baño. O sea, eso son 24 euros. Y hablando con Javi, que era uno de los técnicos de Naza, me dijo que no habría ningún problema. Que si lo pinto todo y luego espero a que esté como un poco pegajoso al tacto, pero que no se quite la resina, puedo volver a dar una capa. Y que con dos a tres capas, por lo que estoy viendo, es más que suficiente. Lo malo, es bastante pringoso, bastante tóxico, entonces hay que ir bastante cubierto con todo. Lo bueno, es que es to barato, y ya sabéis aquí que nos gusta lo bueno, bonito y barato, y aquí lo que marca es el bolsillo, y que es lo que se usa literalmente pa' hacer barcos. Así que si está hecho pa' barcos, asumo que pa' mi baño funcionará, ¿no? Y tú, ¿qué opción has usado para impermeabilizar tu baño? Fijo que hay muchos más que no he mencionado, pero bueno, tampoco voy a hacer un vídeo aquí de cuatro horas. ¿Molaría un montón que escribiesís abajo qué habéis usado, cuál os parece la mejor opción, qué prestaciones, qué si os ha funcionado, bla, 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 ya que aquí queremos aprender todos nosotros, tanto los que estáis viendo el vídeo. Se trata de compartir las experiencias, compartir la información que vamos recapitulando, pa' así aprender. Buenos días, ya estamos a viernes, ayer acabamos completamente reventados, que trabajamos casi unas 12 horas y luego encima teníamos un asesoramiento. Vamos a ver ahora todos aquí en vivo nuestra reacción real a cómo ha quedado la impermeabilización del baño, ya que hasta que no se secase del todo, no íbamos a ver el efecto real, si se ha contraído la resina, si se ha adherido correctamente, no sé, yo estoy con bastantes nervios, espero que sí haya funcionado. Yo lo repito y lo vuelvo a repetir, ya sabéis que nosotros somos los conejillos de indias, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, usamos nuestra lógica para poder hacer estos proyectos, pero es que no hay un manual para el tema de las camperizaciones, cada uno hace una cosa y es difícil acertar. Ay, muy bien, amor, nos ha despegado. Mira qué bonito queda, es que también he pintado esto de aquí, ya que quiero que se quede una parte del canto visto y el resto lo pintaremos, pero por apreciar la madera, ¿no? Que con lo bonita que es. Sigue estando bastante pegajoso, espero que con el tiempo se seque del todo. ¡Uf! Huele que alimenta, pero yo creo que esto está requete impermeabilizado, ¿no? No sé. Queda precioso, queda precioso, precioso, precioso. A ver, tiene un poco tacto pegajoso, pero eso lo sabíamos, eso con tal de dar una lijadita y luego esta zona de aquí, la cosa es que estos productos, estas resinas, tardan mucho en curar completamente, ¿no? O sea, depende de la humedad, temperatura ambiental, la cantidad de catalizador que le echas y por eso nos han recomendado que lo mejor que podríamos hacer es esperar el tiempo máximo posible antes de ponernos a pintar o de hacer algo más. y como las resinas por lo general tienen un tacto pegajoso, nuestra intención es pintar todo el resto del baño, puede que a lo mejor el mismo color que el resto del camión para que dé aquí como una sensación de uniformidad, más amplitud, como si todo fuese uno, ¿no? Pero queda precioso, tenía miedo que se desprendiese o que se despegase, pero para nada, ¿eh? y es que mira, si te acercas a Mott, si os acercáis y veis el reflejo del brillo, es que el brillo muestra, o sea, la capa, lo grueso que es, ¿no? Le di tres capas y con la pintura, es que mira, aquí todo, todas las uniones y tal, todo está totalmente sellado, que obviamente habrá que sellar más, poner su Sicaflex, su puntura y toda la pesca. Estoy muy feliz con el resultado. Y ahora vamos a ponernos a intentar avanzar un poco con el poti y el separador de orina. Sicaflex y ya está. Obviamente lo que tenemos que hacer es pegar esta tapa de inodoro, de inodoro, de váter al baño en sí, pero eso no lo vamos a hacer obviamente hasta que todo este cuarto se haya secado. Y como podéis ver, cuando hagamos pis, el pis irá por aquí, bajará por aquí y entrará dentro de nuestro depósito de aguas sucias, que hay un agujero taladrado ahí dentro para que vaya directamente. Y las heces, espera si me sigues, esto es la tapa de registro de nuestro camión. Entonces, esto cuando esté aquí, pim, 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 esto lo abriremos y podremos directamente sacar la bolsita con su manguito y ya está. Así de simple. Obviamente no está terminado porque en esta vida y en el mundo camper nada lo terminas. Lo óptimo es esperar a que se seque todo. Smile desafortunadamente sin querer compró el codo equivocado para los depósitos. Estamos esperando a que lleguen los depósitos que todavía no han llegado. Bueno, cosas de esta vida. Y como podéis ver aquí por el brillo de mi frente, hace 36 grados y me quiero ir a la playa. Y por todas esas razones y también porque no os lo merecemos un buen descanso, el vídeo le dejamos aquí. Y veréis los avances del camión en el próximo capítulo que ya sabéis que se suben los domingos a las 6 de la tarde. ¡Chao, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!